Música Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien juntita la mía Música Ey, ojitos aceitunados, labios de coral francés Ojitos aceitunados, labios de coral francés Acércate vida mía, ven y bésame otra vez Música Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien rubita la mía Música Ey, Rosita fue la que un día Debajo de los ciruelos Rosita fue la que un día Debajo de los ciruelos Le dio fin a mis desvelos Diciendo que me quería Música Pero cerca la más, pero junta la más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien rubita la mía Música Ey, quisiera tenerte piedra Estrechaba entre mis brazos Quisiera tenerte piedra Quisiera tenerte piedra Estrechaba entre mis brazos Y comértela bendita En pedacito, en pedazos Bien juntita la mía Ay tu boca la mía Así cariñito de mi alma Bien juntita la mía Ay prieta santa Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Cariñito de mi alma Bien juntita la mía Dame tu boquita Bien juntita la mía 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 Bien juntita la mía